El abogado de John Paulus dijo que su cliente fue maltratado. En audiencia preliminar para la legalización de captura, en el caso del homicidio de la DJ Valentina Tres Palacios, el abogado de John Paulus, sindicado de homicidio, manifestó que a su cliente lo habían tratado mal. También dijo que la captura fue ilegal y que ha recibido un trato inhumano. Aún así, el juez penal legalizó la captura.